Yo soy un segundo teniente de la Policía Nacional. Mire ahí, Luis Abinadel. Graben hacia allá también. Todo eso no son haitianos. Yo no soy haitiano, Luis Abinadel. Me dejaste en la calle. Mi familia y yo, Luis Abinadel, ahora dormimos donde nos coja la noche. Llegamos a hablar mierda y desde que nos dan la sella decimos aquí ya vamos a dormir porque tú me dejaste en la calle. Tú y tu maldito funcionario. Yo no creo que tú así pases de cuantos, Luis Abinadel. Porque tú estás trayendo sufrimiento a este pueblo y desgracia. Miren, como que estás acabando con los pobres. Usted lo dijo que iba a acabar con los pobres. Miren, usted lo dijo que iba a acabar con los pobres. Está acabando con los pobres. Miren, miren, miren. ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿Ustedes creen que esto es justo, coño? Dígame. Sin saber con el maldito sacrificio que uno compra los dios, no, coño. No, no, no. No, no. No, no.